Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 30 de mayo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Juana de Arco. Nace en el año 1412 en Don Remy, en Francia. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción a la Santísima Virgen María. Cada sábado la niña Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer nunca ningún pecado. Su patria Francia estaba en muy grave situación porque la habían invadido los ingleses, que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y por supuesto hacían grandes estragos. A los 14 años la niña Juana empieza a sentir unas voces que la llaman. Al principio no sabía de quién se trataba, pero después empezó a ver resplandores y que se le aparecían el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Y le decían, tú debes salvar a la nación y al rey. Las primeras veces las gentes no le creyeron, pero después ante la insistencia de las voces y los ruegos de la joven, un tío suyo se la llevó a donde el comandante del ejército de la ciudad vecina, quien le envió con una escolta a que fuera a ver al rey. Llegada a la ciudad, pidió poder hablarle al rey. Este, para engañarla, se disfrazó de simple aldeano y colocó en su sitio a otro. La joven llegó al gran salón y en vez de dirigirse hacia donde estaba el reemplazo del rey, guiada por las voces divinas que la dirigían, se fue directamente a donde estaba el rey disfrazado y le habló y le contó secretos que el rey no se imaginaba. Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. Ya no faltaba sino una ciudad importante por caer en manos de los ingleses, Orleans. El rey la nombra capitana. Juana manda hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y de María y al frente de 10.000 hombres animados por la joven capitana. Los soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes y liberaron Orleans. Luego se dirigieron a varias otras ciudades y las liberaron también. Hasta ahora había sido una heroína nacional. Ahora iba a llegar a ser una mártir. Muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante y empezaron a hacerle la guerra. Juana, abandonada por intrigas, es hecha prisionera por los borgoñeses. Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban supremamente interesados en tenerla en la cárcel y de esta manera pagan más de 10.000 monedas de oro a los de Borgoña para que se las entreguen y la sentencian a cadena perpetua. Los enemigos acusaron a Juana de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido eran porque les había hecho brujerías a los ingleses para poderlos derrotar y la sentenciaron a la más terrible de las muertes en ese entonces, ser quemada viva. Encendieron una gran hoguera y la amarraron a un poste y la quemaron. Murió Juana rezando y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso le presentaba y encomendarse a Nuestro Señor. Invocaba al arcángel Miguel, al cual siempre le había tenido gran devoción, y pronunciando por tres veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. Era el 30 de mayo de 1431, tenía 19 años. El papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana fue una injusticia. El rey de Francia la declaró inocente y el papa Benedicto XV la proclamó como santa. Santa Juana de Arco, nuestra santa para el día de hoy.